Buenas noches, esta es la Plataforma Digital Neutral FM, con ustedes Renzo Delgado Robert y Emerson Abreu. Buenas noches, a través de este programa que se llama Resumen Semanal. Titulares. Están programas sociales para los ciudadanos y el domingo se definirá la suerte por vía de las elecciones. Con un costo de 250 millones de dólares y 7.84 kilómetros, se planea un teleférico. Esta es la tercera línea del metro. Este teleférico abarcará los sectores de Herrera en Sánchez Altagracia, puerto de Jaina, El Café. La renovación del PLD y fuerza del pueblo es un hecho. Los viejos líderes se aprestan a preparar los motetes. Cargan en sus espaldas el fracaso de no poder derrotar a Binader. Homero Figueroa habla de los montos reales de las estaciones eléctricas que el Minel proyecta para su transporte. 168 millones 557 mil 478 pesos costarán las estaciones que cargan los autobuses eléctricos. Adelante. Seguimos con los titulares. Seis han sido apresados por el asalto al Banco de Reservas. Súman seis los detenidos del grupo identificado por las autoridades como los participantes en el asalto a una sucursal del Banco de Reservas ubicada en la avenida Antonio Guzmán en el sector de la Barranquita en Santiago. La policía informó que sobre la captura de Carlos Rafael Rodríguez Báez, Carlitos y Jairo de Jesús Esteves Rodríguez señalado como cabecilla del grupo armado que penetró a dicha entidad y su trabajo a una suma indeterminada de dinero. Seguimos con los titulares. El a Binader regala santo rosario del animar al papa. El presidente a Binader obsequió al papa Francisco un santo rosario único con cuentas del animar una piedra semipreciosa que solo se encuentra en la región suroeste de la República Dominicana. El rosario con su cordón de plata es un símbolo de amor y esperanza que fue entregado por el mandatario al sumo pontífice al concluir la reunión que ambos sostuvieron. Seguimos con los titulares. Emplazamiento en el comité político. Como la reunión de Abel Martínez con el presidente Luis Binader no cayó del todo bien en el PLD. Se pensaba que iba a ser un tema ayer en el comité político, pero no fue así. Uno de los miembros del organismo quiso oír explicaciones del excandidato presidencial, pero este no se refirió al tema. Vamos ahora a comentar lo que fue el proceso electoral, a continuar con la evaluación de los partidos políticos en su fortaleza interna y cómo ellos van a evaluar ese proceso que recién acaba de terminar, pero además evaluar la participación de varios sectores, los diferentes sectores, clases sociales en el proceso electoral. ¿Cuál fue la participación de algunos pueblos y alguna provincia con respecto al porcentaje de participación o de abstención en el proceso electoral? Bueno, realmente hay una abstención general de alrededor 50%, alrededor del 50%, pero han habido comunidades las cuales su participación fue entusiasta. Realmente, realmente nosotros estamos en presencia de un nuevo gobierno y todo lo que venga, todo lo que haga el gobierno en su afán por cubrir o por proyectar nuevas situaciones en torno al pacto económico, reforma fiscal, dice mucho de las personas que se abstuvieron de votar. Realmente una persona que no va a un comicio, que no va a los comicios, que no participa, tiene que aceptar de buena manera y de buena gana todo lo que el gobierno proyecte para ese nuevo cuatrenio. ¿Por qué? Porque ella, esa persona no se expresó en el voto, no le dijo no o sí al gobierno, yo le apoyo o no le apoyo. Y hay muchas comunidades, sobre todo las del sur, según tú me explicabas, que fueron entusiastamente a votar y se resume en que casi un 70% de los votantes, de los residentes en esas comunidades fueron a votar. Bueno, la verdad es que hubieron provincias, regiones, la más desarrollada del país como Santo Domingo, Santo Domingo Este, Norte, Santiago, todos los pueblos que de una u otra manera marca un desarrollo en el área productiva y de avance socioeconómico. La votación fue muy pírrica. Entre un 44 y un 50% de abstención se produjo en ese proceso electoral. Parece que un sector de clase media acomodado se fue de playa, se fue de gira, se fue de vacaciones, se fue a descansar. O cansado de tanta política y politiquería a la vez, pienso yo, un poco cansado de ese ambiente carnavalesco que produce la política y de gente que no le gusta la política, que tradicionalmente nunca votan, se reiteraron en no ir a votar ahora en las presidenciales. Recuerda que en febrero el nivel de atención se produjo algo similar. Se pensaba que en la presidencial iba a votar más de un 65%. Pues resulta que en los pueblos más atrasados del país, todos los pueblos de la región sur, Santiago Rodríguez, Montecristi y todo lo de la frontera, cerca de Haití, la votación fueron por encima de 65%, de 60 y 70%. Entonces parece que hay un fenómeno digno de tu día de analizar sociológicamente de por qué en los pueblos más atrasados se fue, la votación fue mucho más alta que en los pueblos desarrollados. Pero otro aspecto que debemos... Hay un aspecto que yo quiero señalar. Fíjate que esas ciudades, esas comunidades, esas regiones no tienen el peso para determinar cuál será el presidente del país. Porque en las ciudades de mayor concentración poblacional como Santo Domingo, como Santiago, el gran Santo Domingo, Santiago, son muy determinantes porque hay muchos votantes. Y de aquí es que el gran grueso, el gran grueso se consigue, que consigue poner al presidente. Exactamente, así es. Otro dos aspectos, Renzo, que debemos reseñar, que debemos evaluar de este proceso es el llamado que el presidente de la república le hizo a los líderes políticos de la oposición y a los supuestos aspirantes a la presidencia para el 2028 de su propio partido, antes de irse a una gira de una semana por varios países, incluyendo la visita al Papa en Italia. Pues resulta, Renzo, que de los líderes políticos importantes, el único que se reunió con el presidente Abinanel, que tuvo una conversación en la casa aquí en la capital, fue con Abel Martínez. Pero no se produjo la reunión entre Leónel Fernández, que fue el segundo más votado, con cerca de un 30%, y el presidente de la república. Y también se dio naturalmente la reunión con el presidente de Luis Abinanel, de los que supuestamente apitan a la presidencia del PRM en el 28. Lo que alegó dentro de esa diligencia de conversación, también los partidos estaban en su afán, en su dinámica de evaluar el proceso. Porque este proceso le dio muy duro, muy fuerte al partido de la liberación dominicana. Es una caída muy estrepitosa. Entonces, el PLD, de una u otra manera, tiene que buscar la manera de evaluar el proceso lo más rápido posible. Y tanto es así, que se reunió de inmediato y adelantó su próximo congreso para el 30 de junio. Así que dentro de un mes, el partido de la liberación dominicana va a comenzar su próximo congreso. Pero además, ya han salido voces diciendo que no quieren seguir en el comité político o que se retiran para darle paso a otro tipo de pensamiento político, a otro tipo de jóvenes que participen y lo puedan sustituir a ellos. Bueno, yo creo que el presidente Luis Abinanel hábilmente ha estado buscando el consenso. Se quiere sentar, ya con Leonel, con Abel lo hizo, como los mayoritarios, como los partidos mayoritarios de la oposición. Creo que debe buscar al señor Roque Espallá y los demás que participaron. Yo lo que creo que Abinanel está buscando realmente es que no encontrar en sus próximos proyectos de ley o proyectos de gobernanza, oposición alguna. Eso es lo que pienso. O sea, él está buscando la manera de que esos líderes lo escuchen y obtener de ellos un cierto apoyo. ¿Por qué? Porque él no tiene que convocar a nadie, porque sus números están ahí. Tiene el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo y la ciudadanía está a favor de todo lo que haga el señor Luis Abinanel. Eso es lo que pasa es que él está convocando a los partidos políticos porque hay una gran presión de la sociedad y de los medios de comunicación comentando sobre la reforma fiscal. Hay una gran reforma que se acerca no solamente a la parte fiscal, sino varios pactos de carácter político y económico, como tiene que ver con la electricidad, en educación, el código de trabajo, el código penal. Pero lo que más le está mortificando al actual presidente de la República es que el gobierno tiene demasiado gasto y poca entrada. Entonces el gobierno aprovechó el proceso electoral, gastó demasiado miles de millones de pesos en gasto corriente, sin ningún tipo de gasto de capital. Y ahora le está viendo y se ha dado cuenta y se lo han, y los asesores se lo han dicho o los comunicadores han puesto la voz de alarma y la oposición de que el gobierno está percibiendo pocos recursos y gastando demasiado. Y ya se hace inminente, producto de que hay muchos años de atraso de una reforma fiscal, donde el gobierno se llene de dinero, donde las arcas del Estado puedan llegar, parte de la riqueza nacional, parte del físico, y ese dinero luego él pueda utilizarlo en lo que son los problemas nacionales que el país demanda. Ok, pero los problemas nacionales que el país demanda pudieron ser cubiertos con una deuda externa como la que tenemos. O sea, ahí era que él tenía que concentrarse, no esperar después de las elecciones, después que la fiesta, yo hago una fiesta, gasto en la fiesta y después convoco a la gente que fue a la fiesta a decirle, mire, usted tiene que colaborar. Exactamente. Ese es un ejemplo que tú has dado, gráfico de cómo el presidente, en vez de decirle al pueblo o gastar gran parte de ese dinero que él tomó en los préstamos y en entrada jugosa que le llegó al Estado a través de turismo, a través de impuestos internos, a través de la zona franca, gran parte de ese dinero gastarlo para futuras inversiones. Y, naturalmente, debido a que ya la deuda externa es muy grande, muy amplia, él necesita dinero de cómo pagar esa deuda y cómo además hacerle frente a toda la demanda que van a venir en los próximos cuatro años. De todo modo, vamos a pasar a otro tema que es Renzo, que ayer se cumplió un año más, el 63 aniversario del ajusticiamiento, lo que comúnmente se llama el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Ahí lo vemos en pantalla, la figura muy conocida de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Vamos a ver si oímos una música ahí relativa a ese tema. Herman se te perdió. Bueno, hace 63 años, nuestro país era gobernado y misericordioso. Bueno, bájalo un poquito ya. Bueno, hace 63 años, nuestro país era gobernado y misericordioso. Y misericordemente por un personaje que había tenido 31 años de ejercicio dilatado del poder. Rafael Leonidas Trujillo Molina, por una sabichocería de su parte, logró oponerse a Horacio Vázquez, aprovechando que él estaba en Estados Unidos tratando de un problema renal y logró buscar la manera de que la base de sustentación, la clase media alta, le apoyara en su proyecto presidencial. Realmente para esto se camuflajeó en un movimiento, el de febrero, movimiento de febrero, y buscó la manera de que las personas que sabían de esa situación, que no dieran al público lo que ellos estaban observando en él. Bueno, así es Renzo, 31 años en el poder, demasiado. Se pensaba que podía durar mucho menos, pero Trujillo tenía vena autoritaria, dictatorial. Era un hombre cruento, un hombre ambicioso. Y terminando su mandato en el año 61, el 30 de mayo, prácticamente ella estaba con una mente desquiciada, llena de terror y de maldad. A tal extremo que en su poder de 31 años, todo aquel que apenas se le oponía, él lo mandaba matar o encarcelar, y cometió el crimen más horrendo que se recuerda quizá en América Latina, de tres hermanas Mirabal, las tres hermanas Mirabal, en camino de Puerto Plata a Salcedo, y con lo del chofer Rufino de la Cruz. Trujillo fue asesinado cruelmente por la ambición y el miedo de que su gobierno fuera tocado con el pétalo de la rosa. Trujillo fue asesinado un 30 de mayo de 1961 en la autopista 30 de mayo. Lo que le decimos el malecón cuando iba hacia San Cristóbal. Un grupo de dominicanos que estaba a su alrededor, que se sentían asqueados y llenos de odio, desesperados por la permanencia de Trujillo en el poder, que ya le estaba afectando a su misma familia, y cuando se dieron cuenta del asesinato de la Mirabal, eso le llenó de indignación y se perpetró el hecho mediante un plan de cerca de un año, hasta que en esa fecha, 30 de mayo, en la noche, fue asesinado Trujillo. Bueno, es la historia, lo más importante de todo esto es que no volvamos a repetir, ni a Trujillo, ni sus apetencias personales más allá del poder político. O sea, Trujillo legisló, conminó, manejó, no solamente los destinos políticos de la República Dominicana, sino se mutó, mutó hacia las casas. Entraba a las casas sin permiso y la entraba ahí a las casas, controlando también que internamente no hubieran, no haya desafectos al régimen. Algo importante, Renzo, vamos a ver si recordamos, porque uno lee, lee, y a veces no recuerda algunos nombres, porque de una u otra manera, aunque no eran patriotas, no eran revolucionarios, no fueron políticos formados para oponerse a Trujillo, al contrario, fueron personas que de una u otra manera se aprovecharon del régimen y apoyaron ese régimen por muchos años. Pero hay que reconocerle ese mérito, de que enfrentaron al hombre con más poder y más sangriento que había en América Latina. Entonces vamos a reconocer mencionándolo, en una forma de recordarlo, y yo diría que agradecimiento eterno a la decisión tomada por esas gentes. Porque si Trujillo seguía un año más, dos años más, tres años más, iba a seguir matando más gente, y el país iba a seguir sufriendo los embates de un hombre que además de cobarde y corrupto, era un tremendo asesino, como Trujillo. ¿Cuáles fueron esas personas? A ver si recordamos. El teniente Amado Guerrero. El teniente Amado Guerrero, Luisa M. Mateo, Tunti Cáceres. Inver Guerrero, Inver. Antonio de la Maza, los hermanos Estrellas Adalá, César y... César y el otro hermano, que se llamaba Salvador Estrellas Adalá, que eran de Santiago. También estaba ahí, como te dije, Luis Amado y Juan Tomás Díaz. Fueron los que participaron, de hecho, en ese crimen. Resulta, Renzo, como dato adverso a la trama, porque fue que la trama fue exitosa hasta un momento. Pero luego tuvo una parte muy negativa, que se desvió el proceso de la estrategia de terminar de matar al régimen. Porque no era solamente matar a Trujillo, sino cambiar el estado de cosas que había, de un régimen dictatorial, criminal, sangriento. Él se iba a sustituir por una junta provisional gubernativa. Pero resulta que cayó herido en ese justiciamiento en el 30 de mayo. Cayó herido Luis Amado, no, Tunti Cáceres. Tunti Cáceres, que ha herido, le da un balazo en el abdomen, que no se sabe si fue de una bala que le salió a Trujillo, porque Trujillo enfrentó la situación. Trujillo, según los relatos históricos, enfrentó el momento que le llegó y mandó a parar al chofer a que se parara para salvar su vida, claro está. Y ese balazo que le dan a Tunti Cáceres, o fue del arma de Trujillo, o fue de otro, de los mismos que participaron en el complot. Porque fue un complot, como quien dice, un golpe de estado, matando al presidente. Pues resulta que cae, lo llevan al hospital internacional, que está en la México, que antes estaba en la México, y ahí el jefe del SIN, Johnny Aves, Johnny Aves se presenta, luego de investigar el asunto, se presenta a la clínica y lo obliga a confesar alguna cosa que Tunti Cáceres no quiso. No era Víctor Livio Sedeño. O Víctor Livio Sedeño, no sé. La cuestión fue que cae herido, ahí comienza Johnny Aves a entretejer todas las informaciones y comienza entonces a perseguir a todos los complotados y poco a poco fueron torturados y asesinados. Y por eso que el plan que tenían no pudo terminarse, no pudo completarse de manera satisfatoria. Y por esa persona que cae herida y otras informaciones que manejó rápidamente el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, entonces perpetraron todos esos crímenes, toda esa cosa que ese régimen estaba acostumbrado a hacer. Y por eso el plan no terminó de manera feliz. Bueno, el 19 de noviembre en una finca, el hijo de Trujillo, Ramfis Trujillo, asesina a los complotados, las personas envueltas en el complot y hace que finalmente, de alguna forma, que la respuesta ciudadana se haga manifiesta. La oposición era tan grande que hace que ellos se vayan del país, pero se van del país teniendo una alforja de dinero lo suficientemente buena para protegerse en el exterior. Bueno, vamos, querido público y Renzo, vamos a hacer una pausa y volvemos en breves segundos. ¡Gracias!